Porque tiene más pelo que tú. Porque tiene más huesos que tú. Porque somos muy diferentes, no debemos comer lo mismo. Las latas y sobres de pedigrí le gustan tanto como tu comida, pero tienen la concentración de nutrientes que él necesita. Y como siempre, sus heces son firmes y se le cae menos el pelo. Quierelo como él a ti. Gracias.